¡Hola amigos! El día de hoy les traemos otra receta que también pueden hacer con sus papás. El día de hoy vamos a hacer pan francés, que también conseguimos esa receta en los libros de la biblioteca. Para hacer el pan francés necesitamos los siguientes ingredientes. Dos huevos, una cucharada de mantequilla, dos rebanadas de pan, leche y canela o azúcar al gusto y también miel al gusto. Vamos a vertir los dos huevos en un recipiente y lo vamos a batir. Luego vamos a colocar la leche y una pizca de canela y luego vertimos un poco de vainilla. Vamos a vertir la mantequilla en el sartén. Y en lo que se derrite la mantequilla, vamos a remojar nuestro pan francés. Y vamos a colocar nuestro pan francés en el sartén con mantequilla. Los dejamos unos minutos en el sartén y luego lo volteamos. Y una vez que quede listo el pan francés, puedes ponerle miel o un poco de azúcar. Esta actividad la puedes hacer con tu familia y aprovecha en estos momentos para estar conviviendo juntos. Recuerda que estas recetas las puedes encontrar en los libros de la biblioteca. Gracias por ver el video.